Todo el mundo rumorea, como es que aguanta tanto Tiene miedo a su pareja, cuando no hace así Que lave la ropa, cocine temprano, que limpie la casa Que vaya al mercado, que no hable con nadie Menos con extraños, que no quiere verlo con el celular Que no mire a nadie, ni así te regalo Pobre del perfume, que llegue impregnado Reporte sus cosas que ha hecho en el día Y un pobre que mienta le cae, esta está Estate tranquilo, estás pinzao Que no está la novia, estás pinzao Sonríe tranquilo, estás pinzao Que no viene nadie, estás pinzao Estás pinzao, estás pinzao Estás pinzao, estás pinzao Estás pinzao, estás pinzao Estás pinzao, estás pinzao Sea como si nada, cuando no está a su lado Juega como si fuese, un león enfadado Pero cuando de pronto, se aparece la novia Ese león bien bravo, se transforma en un miti Pobre del perfume, que no está la novia Estás pinzao, que no está la novia Estás pinzao, sonríe tranquilo Estás pinzao, que no viene nadie Estás pinzao, estás pinzao Estás pinzao, estás pinzao Estás pinzao, estás pinzao Estás pinzao, estás pinzao ¡Suscríbete!